¿Qué pasa gente? Estamos en este gameplay de los Eidolons, de Ocean Drive. Por lo que he leído es un juego, he leído no, he visto vídeos que decían que era muy parecido a Fire Emblem, así puedes ir teniendo tus héroes, va reclutando ejército, es un RPG de combate táctico por turnos, la edad es que tiene muy buena pinta, vamos a comenzar una nueva partida por defecto y ahora comenzamos un poco el tutorial y vamos viendo ahí un poco el juego a ver qué nos parece, dejadme en los comentarios según vayáis viendo el gameplay a ver qué va apareciendo este juguete, pues si nos mola hacemos una serie. Estos son los perros que traicionaron a Venerio, por ellos sin piedad. ¿Cuántos son? Debemos romper sus filas sin titubeos. Vale, tengo que alcanzar el objetivo. Turno 1 de 20, lo voy a pasar estos porque ya os he visto, si queréis verlos podéis pausar. Vale, algo que me encanta este juego, puedo pillar por ejemplo a este personaje, le pongo aquí al lado y veréis la cinemática. Eso me parece brutal. Eso me ha encantado. Los ataques con efectos de agua crean terrenos mojados. Francisco, el borde ha llegado. Vale. A ver, habilidades de combate, ataque burlón, asaste un poderoso ataque e inflige daño a un enemigo. Vale. Voy a defender. No te preocupes, no te preocupes. Madre mía, me ha destrozado con la tormenta de fuego. Vale, vale, vale. Madre mía, es como que me siento muy en desventaja, ¿no? Brutal las cinemáticas, ¿eh? Turno aliado. Madre mía. Nosotros estamos jodidos. Vale, a ver. Godfrey. Caballero, el tal Godfrey este es como el jefazo, ¿no? Vamos a ponernos a su espalda. A ver, habilidades de combate. Ataque burlón. Aterro a un enemigo a una posición enfrente de una unidad. Nada, nada, vamos a atacar. Vale. ¿Aquí lo puedo poner? A ver. A ver se lo puedo matar. Al Godfrey este. No, 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 no. ¡Faith nunca me detallará! ¡Eden! ¿Crees que te dejaría de escapar tan fácil? ¡Balistar! Empecemos con ti. Este fuego está riendo dentro de mí. ¡Faith! Los hordes no están pasando a esto. ¡No tenemos tiempo para lidiar con Balistar! ¡Si no quieres morir aquí, salga como tu vida... ¡No! Vamos a morir en el tutorial. Lo nunca he visto en un juego. ¡No! ¡Hostia! ¡Faith! 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 ¡Qué acusador! No me deja usarlo. ¡Qué ataque burlón! A ver... No lo puedo usar. No lo puedo usar. No. Me habré quedado sin... Vale, a tomar por todos los flipollas. Eh... Es que hay que escapar, tío. Up, acá. Como un hijo de puta. No. 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 Madre mía, la arquera de los cojones. Madre mía, madre mía. A tomar por culo, Francisco. Adiós, Paco. A tomar por culo, Robert. A tomar por culo. ¡Hijo de mal, Leon! Tu turno. A ver si puedo huir como un cerdo. ¡Hijo de puta! Se ha ido solo, ¿eh? ¡Balistar! ¡Eden! Este lugar será... ¡Renganlos! Bueno, 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 aplastadlos. Muy guapo al comienzo, ¿eh? No, 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 no. ¡Ven a empezar con ti! ¡Gracias! Venga, haremos a Leon. Qué buena pinta tiene el juego, ¿eh? ¡Gracias! 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 La muerte de ruin, silencio en el lugar. Pero la muerte del precioso fue solo el comienzo. Desde ese día en adelante, el corazón del rey fue agregado por la maldición. Él escogió las páginas de la historia. Haciendo libros. Haciendo los preciados. La muerte de ruin, silencio en el rey, silencio en el rey, silencio en el rey. Impresionante la entrada del juego. Vamos a calmarnos. No es el momento de liarla, macho. Un cafetito, unas pastillas y a relajarte. A la gente, tío, le sobra el dinero a la gente, tío. ¡Pues, eso fue un poco de cerca! ¿Estás ahí? Por favor, todos somos los propios de la gente. aquí. Te pregunto, perdón los malos de un chico maldito. Después de todo, hoy debería ser una celebración de nuestro glorioso emperador. No te gustaría que él obteniera sus brazos en un grado maldito, ¿verdad? Me ha matado ratos como tú por menos. A esto me lo voy a cargar en el futuro. A ver, ¿cómo hago mío testo? Capítulo 1. Mecenarios de Loneta. ¿Y luego qué pasó? Oh, dicen que después de las festividades se terminaron. El emperador nunca fue visto de nuevo. Algunos creen que ha pasado de conversaciones. Ah, vale. Para ver todo el diálogo. Vale, 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 vale. ¿Cómo salgo de aquí ahora? ¿Qué pasa? 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 No, espera. ¡Es casi terminado! ¡Vamos! A ver, mi hermano, ¿dónde está? A ver, mi hermano, ¿dónde está? Voy pasando algunos diálogos, ¿eh? León se mantiene por Pablo. La ciudad de Chatterbox se golpea de nuevo. Buena, ¿no? O sea, alguien va poco a poco leyendo. No podemos simplemente dejarlo. Pablo se va a hablar de pronto. No estoy tan seguro de eso. Vamos a rescatarlo, pues nada, pelea ante que tabernas. Lo veo venir. Plaza de Loneta Yo fulfill I'm telling ya, you guys did me a huge favor. Ever since those damn rebels camped out on the road to Hollisberg, it's been a nightmare moving goods in and out. Especially with my poor mother being so sick. If it weren't for your help with that medicine, I don't know what I would have done. It does my heart good seeing her up and moving around again. I don't even want to imagine what might have happened otherwise. Me entiendo, Pablo, ya nos dijiste, ¿verdad? Solo quería que te sabía que me aprecio. Oh, eso me recuerda. ¿Dónde está Eden? Me quería agradecer a él personalmente. Ah, ahí estás, Eden, hey, gracias a todos por esa cosa con la medicina. Pablo, está bien, ya me agradeció. Me... I know, I know, but things were so hectic back there. I just wanted to make sure you knew. Don't worry about it. Do us a favor sometime, and we'll call it even. Absolutely. Though I don't know what help I could be. Well, whatever you need, just call out my name and I'll come running. Will do. For now, we just focus on taking care of that old lady. Esto va a ser héroe. Al Pablo este lo vamos a fichar. No, no lo intentes. Yo le llamé a ti varias veces. Eso explica la lluvia distante. Mucho para los hermanos de los hermanos. Bien, niños, descanse. Ahora que eso se termina, ¿por qué nos vamos a celebrar? Hey, ahora estás hablando, hermano. Días como hoy, llamen para una buena bebida. Cuanto menos tú no hay tres para una batalla, más experiencia ganarán tus unidades. A ver si entramos un poco ya en batería. Madre mía, así sin venir al cuento ahí me voy a liar a hostias. Y nos dejamos un poco de mirar. ¿En serio? ¿Tienes un problema, amigo? Espera, ¿es tú, Eden? A tu servicio, señora. Déjame un momento, que le limpie la cara a esta gente y ya está. Un gran golpe que no se deshacen. Eh, intentando mirar bien en frente a la señora. Nah, ya estoy bastante bien de mirar ya. Además, a ti, no tengo que intentar. ¡Cocky, tío, ¿verdad? Bien, ya he tenido suficiente. ¡Vale! Ahora vamos a poder ver el sistema de recorrer. Hostia, que ha desaparecido la tía. ¡Francisco, Leon! Nada, Paco. Yo confío en Paco. Pelea en la taberna. ¿Explorar? ¿Configuración? ¿Qué es configuración? Es del juego, no interesa. ¿Explorar qué es? Para ver un poco el campo de batalla, ¿no? Cómo están. ¿Vale? Hay como una configuración ahí abajo que te pone un poco que el hacha es para la armadura. Por ejemplo... Te lo pone aquí. A este le tendría que atacar con el hacha. Que lleva este tío. Hay como rollo Pokémon, por decirlo así. Vale. Comenzar. Espera, espera, espera. Explorar. ¿Los puedo mover? No. No los puedo mover. Pero básicamente... Hacha contra este grande. Espada contra... Espada, digamos... Vamos a decir armadura ligera. Esta que se ve más pequeña. Y esta armadura gruesa. Vale. Me queda claro. Y tengo con hachas... Solo uno. Que va a tener que ir... Contra los de... Blanco. De la hacha tiene que ir contra los de blanco. Vale. Perfecto. Joder. Venga, al lío. Lo que te digas. Lo que tú digas. Vale. Lo que tú digas. Vale. Si yo era tú, no me paro de hablar. Estás a... Venga, por Dios. Tu turno. Vale. Vale. No importa que estés muy cuidado... Todo que necesitas es un error. Bien. Me voy a poner aquí. Ah, toma por culo. A ver si lo puedo matar. Vale. Para que al estar puedes hacer 10 acciones. Vale. Vale. Este pobre hombre se va a llevar las hostias. Lo siento, hermano. No mueras, ¿eh? Buah, así me gusta. Vale. Hey, hermano. Parece que hay un barrio detrás. Está bien. Todos se acercan tus pies. Debe haber sido más cuidadoso. No le mató, ¿eh? No le mató, ¿eh? No. He hecho bien. ¿Pero he hecho bien? Hasta luego, León Vale Vamos a un 2 contra 1, ¿no? Mejor asegurar No sé si valga algo la espalda, pero bueno Nada, que bien Madre mía Al final me cargo al Capitán Mercenario Venga, hombre, hazlo tú, que le tienes ganas He matado a tu hermano A ver, quién es la mujer que me buscaba No sé, Dios mío No sé, la mujer misteriosa ¡Ah, el Paco, el Paco es un crack! Perdóname, ¿pero sería posible ir a un lugar más privado? Podemos hablar de la escena, de este lado. ¿Quién es el Paco? ¿Quién es el Paco? ¿Quién es el Cap? ¿Quién es con tu? ¿Era una amiga de tu o algo? Un cliente. Ah, despegad y movid. Por favor, despegue un sato aquí, señora. Gracias. Estos son nuestros amigos, Robin y Robert. Bien, ahora vamos a escucharlo. ¿Por qué me buscabas? He escuchado que eres la persona que vas a ir a cualquier problema en Lynetta. Me está metiendo en bronca la tía ya desde el minuto uno. Dicen que vas a llevar cualquier trabajo, no importa cuánto peligroso. Perdóname, ¿quién eres de nuevo? Permítame introducirme a mí. Mi nombre es Sarah. Necesito a ti. Necesito a ti para rescatar a mi hermana. ¿A rescatarla? ¿De qué? ¿Está en la cárcel o algo? Sí. Vea, señora. No sé qué has escuchado de nosotros, pero no somos ese tipo de mercenarios. Hacemos trabajo honesto por la pena honesta. No, por favor, te pregunto. No, Brownies. Ah, bueno, es una armada pequeña. Es todo debido a ese maldito señor Rodrigo. Ese hombre. Él hace lo que quiera, no importa cuánto malo. Incluso mi esposa. Él... Él mató. Él mató. Él mató. Él mató. Él está obsesionado conmigo. Espera. ¿No escuchamos algo sobre esto? ¿Recuerdas ese rumor un tiempo atrás? Él dijo... El señor Rodrigo tomó a una esposa en nuestra familia. Oh, sí. Todo el mundo pensaba que el pequeño toad finalmente encontró un corazón. Él más probablemente no. Un demonio de un hombre. Él me dijo que si no lo hubiera casado, él habría que tener a mi hermana rescatada. No tenía una opción. No tuve lesión decapita a mi hermana. Mucho para Noble. ¡Ese maldito! Siempre sabía que estaba roto, justo desde el principio. Ni siquiera sabía que existía. Bueno, lo sé ahora. Seguirá. Entonces... ¿Cómo fue tu hermana en la cárcel? ¿De la cabeza? Es decir, no se quería casar. Pero Andrea... Lo vi justo a través de mí. Una noche a la cena... No podía hacerlo más. Llepó a la mesa y lo atacó con un cero de cero. Andrea siempre ha sido fuerte, pero... algo así. El murder de un noble, ¿eh? Sí, eso lo hará. Se supone que vería a ella, no importa lo que tomara. No puedo dejar que eso suceda. No puedo dejar que mi pequeña hermana morir. Hostia, suena dinero, ¿eh? Aquí está todo el dinero que tengo. Si no es suficiente, puedo intentar encontrar más. Te pregunto. Por favor. No sé de ti, hermano, pero he escuchado suficiente. ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mujer de ahí! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a pensarlo! Estamos hablando de una prisión muy fortificada aquí. ¿Tienes decirme que vas a estar ahí después de escuchar una tienda así? ¿Tienes que ir a la muerte? Simple, Francisco. Él está diciendo que no podemos ir a entrar sin un plan. Este lugar está desfazando con guardias. No será fácil. ¡Vamos a la mierda! ¡Tienes que ir a la mierda! Si ya estaba en mi casa, te harán que la mente. ¿Qué diablos? Oye, ustedes no pueden simplemente despejar en aquí. Dicele al Lord Rodrigo. No vamos a cualquier lugar hasta que nos diga por qué. Parece que estos degenerates necesitan ser enseñados una lección. A ver... Vale, son más que yo. Para chines con más nivel que yo. Pero bueno, dato pagado. Vale, aquí tengo más 10 de guardia en los matorrales. Vale. No necesita una razón. Debes saberlo hasta ahora. Los lords dan las ordenes y las llevamos. Ahora despega el arma y ven conmigo. Como la mierda lo haré. No vamos a ir a cualquier lugar hasta que nos diga lo que estamos encargados. Bien, chico. Tenlo de tu camino. No me culpades por lo que pasa a la próxima. Robin, dejadlos de avanzar lo que puedas. Como si te has de avanzar. Como si te hagas el ángel. Como si te muestra algo. Ya tienes un día nuevo. Que te hagas un aislado medio acá. Bueno, cabrón. Que te hagas un aislado medio. Vale, 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 vale. Ya tienes el aislado nuevo. Que te estás ahorita una gran partida. Luego tienes un día nuevo. Este, por ejemplo, está a dos. Voy a atacar a este, ¿no? Vale. No pasa nada. Me pongo aquí y le doy una hostia a ese y ya está. ¿Eh? ¿Por qué no me dejas? No sé por qué no me dejas. Ah, porque están a dos. Claro, claro, claro. Vale, vale, vale. Vale. Qué cabrón. Voy a hacer críticos A mí me interesa A este, ¿no? Pero porque... Vamos a ver Este de aquí, por ejemplo Fuera el hachero este Que me puede hacer uva No sweat Macho, estoy muy lejos, ¿eh? No importa cuánto estés, todo lo que necesita es un error A ver, ¿qué anda con el inventario? Bien, ¿no? conté un arquero, conté un arquero. Bien, bien. Robin está a distancia. Hey, Eden. ¿Quieres realmente luchar a los demás? ¿Por qué no puedo acceder a esa caja y eliminar a su líder? No te olvides. Intentando pasar a través de un enemigo de esa forma, te impedirá de morir en tus camas. ¿Mana? Estén calientes y enfocados en derrotar la línea de frente. La suerte está a mi lado. Claro, Cap. Puedo manejarlo. No me lo cargo, tío. Esto debería ser al revés. En fin, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Si tu sangre se acercó, mantén tu cabeza caliente. Si tu sangre se acercó, mantén tu cabeza caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! No puede ser inteligente, pero sé cómo afectar. Este se va a quedar aquí. Me voy a defender. Con este... Vamos a atacar a su arquero. ¡Gracias! Mi turno. Estos chicos son más fuertes que el Aix. Si te acercas, bebiste una potencia cuando... Vale, esto me he enterado. Hmm. Debería haber sido más cuidado. ¡Francisco, el borde ha llegado! Me he enterado. ¡Gracias! Me lo voy a cargar. ¡Nada, nada! No quieres hacer nada. Muy bien, Paco. ¡Vale! Cuando su corazón empieza a correr, despegue y despegue un momento. El corazón más fuerte, el brazo más fuerte. ¡Vamos! ¿Dónde vamos? ¡Vamos! ¡Vamos, todos! ¡Es hora de concentrarse! ¡Nos vemos dentro de la base, él va a hacer su movimiento. Rango de riesgo. No entiendo muy bien el rango de riesgo. Ah, vale. Verá alcanza el enemigo. Vale. No luches más inteligentes, luches más difíciles. Bueno, de momento vamos bastante bien. Vale, y se van a activar en cuanto me pongan esta casilla. Vale. Este igual... podría ir... por detrás... a rodear. ¡Bien! Este no va a avanzar. Es un maldito, despegar el sangre en un día tan bonito. No lloramos. Vale. La fecha nunca me falla. No lloramos. Que se muevan, que se muevan ellos. ¡Vamos de arriba! Vale. Bueno... ¡Vamos de arriba! Ahora sí avanzan, ¿no? Es up to me I can handle that A ver si puedo dejar al capitán solo The destination doesn't matter, it's the people you're with I can choose thei Why can't you choose thei You're a jerk I'll need you Take a look No problem Viene a por este macho Este es a tope de vida, no creo que lo mate una ostia No me to- Toma por culo La suerte está a mi lado ¿Qué tienes que decir ahora? Tus habilidades están perdidas en Lunetta Pero aún eres solo un mercenario común Tengo mis ordenes Si continúes resistiendo No me dejaste ninguna opción No me dejaste No me dejaste No me dejaste de ir con nosotros Y como dije, quiero saber las autoridades Las autoridades? No me dejaste de ir a la chica 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 Cap No me dejaste de ir a la chica Deberías pagar a tu padre A visitar la chica ¿Vale? ¿Vale? Bien, chicos ¡Vale! ¿Qué plan es? ¿Por qué estás mirando? ¿Por qué estás mirando? Pensaba que tú sabías lo que él significaba No, esto se va a pasar mal ¿Por qué estás mirando? ¿Por qué estás mirando? ¿Por qué estás mirando? ¿Por qué estás mirando? Después de todo lo que estoy haciendo para ti Esto es mi gracias ¡Hey! ¡PBRASE! ¿Cuál es nuestra esposa? ¿Cuál es la esposa que me la llama? Pero para fracasarte de mí ¿Pero ser más estupado en la gracia como de abandonar tu propia hija? Por favor, mi pequeña hermana Spare Andrea, lo haré lo que quieras Lo que dices, muy bien, entonces Matélo Sara, nos sabemos que esto no era tu idea Ahora prove que has aprendido tu lección No puedo, por favor Supongo que no valoras su vida, después de todo Bien, he tenido apenas suficiente de esto ¿Qué? ¿Cómo te lo harías? Si yo fuera tú, mantendría esa lengua en mi boca Antes de perderla ¿Qué están todos haciendo, estando abajo? ¿Para este insecto, fuera de mi lado? ¿En serio? ¿No le podría haber amenazado? Suena bien para mí Coño, en las películas tú le pones el cuchillo al cuello Y te dices, abridme camino, abridme paso Ya está, ¿no? Capítulo 3, la fuga Pues ya está, en el siguiente nos fugamos ya del tirón La fuga Bien, Eden, has hecho la fuerza de tu cuerpo Haciendo en la cajilla ¿Crees que lo dijiste ganando? Ahora es un genio ¿Qué? Ey, guarda Y aquí Estoy hablando con ti No voy a ir de aquí, cállida Sabía que debería haber jugado a esa pequeña toad cuando tenía la oportunidad. Creo que eso es la hermana. ¿Puede? Andrea, ¿no? ¿Quién te preguntó? Espera, ¿verdad que mi hermana te contrató? Sí, tu propio liberador personal, en tu servicio. Increíble. Así que tienes que sacarte aquí, solo para que me salga. Eh, claro, vamos a ir. Bueno, entonces, ¿qué esperamos? Quiero que ese chico muerto. Simplemente. Una vez más. No te matas a nadie de aquí. No te matas a nadie de aquí. Bien, entonces, ¿qué es el plan? El plan es... Es... Es un trabajo en progreso. ¿Estás diciendo que te viste aquí con no idea de cómo te saldrías? Bueno, no es como si tuviera mucho tiempo para pensar en esto. Estoy aquí, ¿no? Ahora, si te hagan a criticar a tu rescuer, nos ponemos a la cabeza. Go Let's go. Allá, nos ponemos. Voy a ir a la cabeza. Vamos a ir. ¿Mira de la cabeza? Sí, señor? Inquisitor. The capital sent her here a few months ago. She discovered Rodrigo and his men had been stealing from local merchants. Try to do the right thing and turn him in. You know what they say. No good deed goes unpunished. Alright. This guy's really starting to irk me. My monthly report is overdue. The capital won't appreciate an Inquisitor going missing in your domain. Oh, don't you worry your pretty little head. I've got that all figured out. Haven't you heard? There are uprisings exploding all over Artemisia. If the capital caught wind that one of their precious highborn bureaucrats was a rebel sympathizer, well, best to deal with something like that quietly. Don't you think? So you're going to frame me, is that it? As my soldiers were patrolling the forest paths, they were shocked to witness the Inquisitor meeting with a rebel envoy. You assume the Emperor will trust your word over mine? Ah, yes. Silly me. But then, how can a dead woman testify? Do you imagine it will reflect well on you? That an alleged spy fooled you for weeks? Fool me? Nonsense. I was simply biding my time while I rooted out her insidious conspiracy. If anything, I expect I'll be rewarded for dispatching a few ugly pests. A few? As I said, the dead cannot testify. You... You're mad! Oh, come now. Don't look so surprised. Your fate was sealed the moment you entered this prison. Did I hear that right? He's gonna frame all of us? All of the world is dead. Damn! He really is rotten to the core. Okay, tea time's over. We need a plan, and we need it now. I know, I know. Don't rush me. This would be so much easier if Leon and Francisco were here. What did he say? He's gonna kill us all! I didn't do anything! Like hell, I'm gonna die in this dump. I got a family to get back to! We all have one way out of this. Rebellion. Ahí entramos nosotros, chavales. Rebellion. It's the only way out of this place. And easier said than done. Be very careful before you wage other people's lives on a coin toss. I'll take a coin toss over death any day. These people have families in town. If you raise a hand to the Empire and fail, are you prepared to bet those lives too? I thought you were here to rescue me. Or would you rather sit around and wait until they drag us off to die? I'm saying you need to think it through. All of you. This isn't a game. It's treason. Once you open that box, there's no closing it again. I'd rather go out with a sword in my hand than a boot on my neck. Freedom or death! This much is crazier than I thought. Eden, if you take the lead, we'll all rally behind you. I'll follow you until the very end. Venga, venga, venga. Me gustas tahti tuu. All right. But forget all this talk about dying. Because we're all getting out of here alive. I'm sure Obeden's doing all right. And we'll see soon enough. Did you bring it? It's like a pill, yeah. Yeah. I scraped together every gold piece we had. I don't know what he was hinting at earlier, but hopefully this isn't too far off the mark. You think we have enough? If they want more than this for a bribe, it's robbery. Who goes there? Evening, friend. Maybe you can help me out. See, I found this purse of coins just weighing around. I forgot to ask earlier. You spoke to Sarah, right? Is she doing okay? I guess you two are sisters, after all. She was just as focused on you. Ah, coño. She's been doing so much for my sake. All I've done is make things worse. Why don't we save the self-pity for later? After I get you back to her in one piece. All the mundo moza, moza. But, tío, that way of speaking. Carcamal. Tremenda traducción, eh? Eden. About time. About... Are you kidding me? Do you have any idea how much I spent to get in here? I'm only gonna say this once, so listen up. We're busting all these people out and leaving Lanetta. We're doing what? Eden, I know you like playing hero, but this is pushing it. Three nights from now, I need you guys to create the biggest diversion since the dawn of time. Can't we just sneak you out and lay low for a while? Sure, if you don't mind all these people dying. Fine, fine, fine. I got it. Remember, it has to be big. Even bigger than that time at the Harvest Festival. Understand? You can count on me. Simple plan. The best ones are Well, I guess that takes care of that. How are you doing, by the way? You seem awfully unfazed by all this. I had a feeling my arrest was coming. I'm going to bring some things before hand. And we're all set. Let's start gathering anything we can use as a weapon. Now there will be a combat. It's time. It's an emergency! They're in the plaza. And this is going to be our asentment when we capture it. There's a riot! It's clear, let's go. Hurry up. Everyone to the square now. But the captain told us not to leave this post under any circumstance. That's why he sent me. He needs the strong fighters like you there. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Well done. When did you bribe him? I didn't. He's one of mine, an escort of sorts. He's been gathering intelligence in Lynetta for weeks. Alright, we're out. Let's go, my lady. Everyone, grab your weapons. Remember. Our number one... Venga, vamos, vamos. A ver si me... A ver si hacemos este combate y me lleva a la parte un poco esta de ver las copas, los héroes y todo eso. Vale. Venga, vamos al lío. Venga, vamos al lío. Ah, lo pago. Anda, qué maja. Vale. Cabrón. Y aquí necesito a este. Get it done. Damn, those archers and their plated armor. You think if you have time to complain, you have time to think of a solution. There must be a... Amor es un nuevo día. Vamos a matar al de ahí porque mi compi no tiene armadura. Vale. ¿A qué distancia hace magia? Voy a estar uno más cerca Es flecha de luz Una flecha resplandece Que inflige daño lumínico a un enemigo Ahí, toma, bribón Vale Madre mía, pero... ¿Qué locura es esta, tío? Como comandas Magia Vos de fuego y vientos de tempestad Claro que lo que sea, Cap Tanto que Sara sea segura, todo el mundo puede romper No, 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 no Hay muchos, ¿eh? Carra Qué cabrón Es a mí Entendido No me apetecía atacar esto, pero bueno Faith will never betray me Hijo puta Va a sobrevivir O sea, que tengo que ser más agresivo, ¿eh? O sea, que tengo que ser más agresivo, ¿eh? Podría haber comenzado por la guardia de fuego, ahora que lo pienso Debería haber sido más cuidado Eh... Cuando tu corazón se empiezan a correr, acércate y acércate un momento Por que no hay resuelos ¿Claro? No hay resuelos No hay resuelos No hay resuelos Te mato, eh Buah, tengo que usar más a los magos, eh Con esta me queda otra de esta Bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien Entendido Brutal Brutal Si dices Pienso profundamente. Acta rápidamente. Lo más fuerte el corazón, lo más fuertes la mano. No, no, no. Es un maldito, derrotar el sangre en un día tan bonito. ¡Francisco, el maldito ha llegado! No he estado muy sobrado, pero no fuera de mi mente. Voy a verlo. No importa cuándo eres, todo lo que necesitas es una mis... Vale. Sí, sí. Haz un crítico. Bueno, me voy a atacar a la maga esta. Ah, me quedan estos. ¡Vamos! Eh, ¿dónde vamos de nuevo? Si tu sangre es caliente, mantén tu cabeza caliente. ¡Moveos, coño! ¡Oh, puta! ¡Vamos! 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 Una maqueta, solo una débil. Te la voy a devolver, ¿eh? Si no, no te importa. Venga. Venga, damos empate. El pobre Rovers. ¡Vamos! 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 Bueno, parece que ya se hemos ido a todos, ¿eh? La suerte está en mi lado. ¡Vamos! 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 Me voy a poner aquí. Y voy a defender también. Ya está que se va a comer todos los ataques del siglo. Espera, espera, espera. No, no, no. Las personas que corren sus manos mueren primero. ¡Moveos! ¡Muerto y claro! ¡Voy a traer justicia a esta tierra! Eh... ¿toques? No me lleva. Podría haberme curado. Vamos bien, ¿no? Vale, vale, vale. Linar te va a destrozar, no te preocupes. Vale, estaba en defensa. Me ha salido bien la jugada. Vale, vale, vale. ¡Pekso! Algo muy bien! Nosotros. ¡Vamos! 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 Y dile que eres una lucha contra la mujer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Vamos! 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 Vale, lo primero, este chaval, comentario, nada, 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 este tío aquí detrás. Arco común y... Y de aguanta espera. Este gilipollas se va a ir de aquí. ¿Entendido? Uff, casi lo mato, eh, con la bola de fuego, macho. La destina no importa, es la gente con vosotros. El más fuerte el corazón, el más fuerte la mano. Ey, no llega, lástima. La luz se da más brillante en la oscuridad. Vale. Aquí está. La señora Marcelle. Chiaré. Chiaré. Vale. Hoy es un nuevo día. Si dices así Esto es el pique que todo el mundo esperaba No le mato El capitán de la guardia va a morir Nunca pensaba que me iba a morir El castillo está detrás Todo el mundo Eso es suficiente ¡Claro que ahora me he tocado con todo el rato, y digo! Creo que debería haber visto eso venir. Ponerte en la prisión fue un error. ¡Todos! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Abre tu boca! ¡Puedo ponerle un arco! ¡Solid plan! Voy a traer justicia a esta tierra. Puedo manejarlo. ¡Vamos! Debería haber sido más cuidado. Me quedan trece turnos. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. 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 Vale. Bien. Bien. De acuerdo. ¡Vamos por culo! Madre mía, el pobre se va a llevar la del pulpo ahora. ¡Vamos! 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 Bueno, va bastante bien, ¿no? A ver ellos cómo son de fuertes. ¡Vamos! 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 No todos pueden ser perdidos. Bueno, yo creo que matar al par y a este del Rodrigo Gómez me vale, ¿eh? Es un maldito, arruinar sangre en este tipo de... No hay problema. Paco, tenías que ser tú, Paco. ¿Vale? ¿Vale? En el juego te viene bien... Me ha dado una habilidad. En el juego te viene bien terminar con todos los enemigos para ganar más experiencia, creo yo. No lo sé, ¿eh? Imagino que esto ya es mi base. La que va a ser mi base, creo. No lo sé, ¿eh? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Francisco es el que se ha cargado al Paco. Me encanta Paco, ¿eh? Es el verdadero... Brota. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Qué? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Paco, dale un bofetón a este! Se lo merece. ¿Dónde viene Paco? No lo sé. Ah, pues no. O va a ser la... Con dos cojones. Tremendo giro argumental. All the remaining soldiers have surrendered. No hay una opción, ahora que su padre ha sido matado. ¿Qué es lo que pasa? El hombre tenía en común. ¿Ves? Paco de mi team. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No tienes idea con ese b... Me llevó a un monstruo. Ahora ese trabajo se arruinó porque... Lenard, ¡leva! Si quiero ver que nos depara el juego. Me han dado un arma y todo, me lo podré equipar. Con una banda de brigands, led by a self-styled lord. Quizás... Yo creo que eso sería... Aunque... ¿Qué es lo que vamos a hacer con las filas de Colleen? Si el Empire envía cálculo... ¿Tienes algún otro? He oído rumor que el de Soro de House Finiche está recrute en tu capital. Necesitamos alias. Bueno, a ver si sale algo en el juego diferente ahora. Vale, ahora tengo... Ahora tiene el campamento. Campamento. Tenía ganas de verlo ya. A ver si hay algo de gestión. Vale, a ver si tu campamento crecerá. Vale, a ver si tu campamento crecerá. Vale, tengo que ir fichando, ¿no? ¿Quién dices que eres? Un dibujo. Gracias, hermano. Vale, tengo aquí un ayudante. Aquí Leon. Hablar sobre el campamento. Parece que el campamento... Creo que lo tendremos que hacer para la noche. ¿Qué pasa con eso? Parece genial para mí. Normalmente solo dormimos... Eso es solo porque no tuvimos el recurso. ¿Puede? ¿En serio? Tal vez tú lo estuviste. Yo juro que podrías dormir. ¡Eh! Suena... Las rocas y árboles podrían ser bien para nosotros. No todo el mundo se acostumbrado a... No, esto es como bueno como... Oh, eso me recuerda. Robin está en el... Perfecto. Pregunta a Robin sobre la situación. Aquí está el ayudante. Por aquí hay alguien también. Refugiada. Para que entiendo, entonces... Uy. El campamento este va creciendo y... Cada vez son más poderosos. ¿Sí? Vale, ¿tú qué estás haciendo con la comida? ¿Cómo está la situación de la comida? Puse lo que pude de la casa de Rodrigo, pero... Buena vieja sopa de agua, ¿eh? Sopa de agua. ¿Verdad hacer esto? ¿Eh? Oh, no. Eso es, uh... ¿Sabes? Te salvaste algo de trabajo. Oh, mierda. Reparte y reparte. Vale. ¿Tú qué haces? Acabo la conversación. A ver... Por aquí está mi... Soldado. Dar comida. Toma, patilla, anda. ¿Ya está? Quita, quita. El chachara normal no quiero. Quiero cosas que tengan que ver con el campamento. A ver... Aquí hay gente para darle comida. Toma, anda. Comida. Venga, ya. Perfecto. Omitir. Sí. Te he dado la comida. No me des la chapa con tus problemas personales. Que quiero terminar de ver la parte del campamento. Carcamal le llama a ti. Recúpate por ti, mozo. No sé lo que el emperor quiere. Todo lo más de la razón para comer. Este lo vamos a reclutar. Ese es un buen soldado. Venga, Robin. O sea, el que el campamento es una mierda. Bueno, vamos a hablar con Ribera. Él es bueno con este tipo de cosas. Vale, entonces. Vale. Vamos a hablar a Robert. A ver Robert qué nos dice el campamento. Y le informamos de qué modo de comer. Ahí está Paco. Mi mejor amigo. El verdadero protagonista. No hay gestión del campamento en sí. O sea, ves una progresión. Ya da la comida. Vale. A la hora. A la hora. No hay gestión del campamento. Buen trabajo, Cap. No es tan difícil, aparentemente. Bueno, es... Creo que solo tenemos que endurecerlo. Creo que solo tenemos que... No es cierto, pero... Si vamos a ir campando así... Es verdad. Por ahora, diría que... Sí. Lo haría de comer en el fuego es bueno y todo. También deberíamos fortificar el perimetero mejor. Tenemos gente... Y si el armado de Soro nos lleva... A la hora. Vamos. Vaya. Lugar de entrenamiento. Hasta me pide todo. ¿Sí? No me habla Vale, lo voy a pasar gente porque quiero ver Si me dice algo del campamento ¿Tienes algo más que decir? Vale, su identidad al secreto A ver Relación, crea una relación con los aliados al interactuar con ellos Una buena relación te dará nuevos temas de conversación Incluso te puede permitir reclutarlos Y el efecto vínculo se lleva a la batalla Vale, eso mola Vale, venga, ya está Continuar con la historia Vale LB deja el campamento Sí, a ver qué pasa A ver cómo sigue la historia Capítulo 4, al amanecer Perdonad que haya ido rápido Porque debería ver a nivel de gestión Si había algo o esto Lo omito también Me voy a llevar al escenario de batalla, ¿no? Quiero un poco mostear el juego rápidamente Si queréis una serie para el canal Para YouTube Nah, batalla Lo vamos a dejar aquí, gente Mira, hay formaciones ahora Formación Y aquí es donde le edito las armas Bueno, gente Dejadme en vuestros comentarios Que os ha parecido este juguete La verdad es que está chulo Está chulo Nada, si veo que os gusta Hay muchos comentarios y tal Pues nada, lo tenemos al canal Recordad suscribiros Activar ahí las notificaciones Para cuando suba un nuevo vídeo Mira, gente Pues lo dicho Dejadme ahí en los comentarios Que os ha parecido el juguete La historia El tema este del campamento Todo esto Lo estamos viendo ahora De la formación ¿Qué os está pareciendo, vale? Venga, un abrazo, gente Cuidarse Chao